Hola, 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 queridos amigos, mi nombre es Argenis de Tesis PPTX y en esta oportunidad les voy a mostrar una excelente, excelente aplicación para quitarle el fondo a una imagen y para al mismo tiempo colocarle otro fondo, ya sé, pues ya sé que ustedes dirán que hay muchas aplicaciones de este tipo, pero esta creo que es la que trabaja mejor, yo por ejemplo he hecho esta actividad con Photorum, con Canva, con Remuse VG de Android, es decir, puras aplicaciones y la verdad que después de probar esta que les voy a mostrar en esta oportunidad, creo que es la que mejor trabaja, es una excelente aplicación, la misma se denomina Bazar, Bazar y la puedes conseguir tanto en iOS como en Android, vamos a la Play Store para que la veamos en Android, la aplicación es Bazar, esta que consigan aquí, la primerita que pueden ver, Bazar, ya yo la tengo, la voy a abrir, yo tengo la versión full, la compré, pero la versión básica pues también trabaja perfectamente y trabaja muy bien, vamos a abrirla para mostrarles que se puede hacer, yo por ejemplo acá he hecho, le he quitado el fondo a varios logotipos, a imágenes, para hacer montajes, es excelente esta aplicación y pues les voy a mostrar un ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es darle a este botón, el botón crear y podemos empezar desde cero, es decir, colocamos el fondo ya transparente y en él vamos a montar una imagen y le vamos a quitar el fondo o vamos a hacerlo desde empieza con una foto, yo lo voy a hacer, yo siempre suelo comenzar con empieza con una foto, como esto, vayamos allá, venimos acá y buscamos una imagen, vamos a buscar una imagen para un ejemplo, para este ejemplo, le damos por ejemplo, montamos esta hermosa playa y montamos sobre ella la imagen a la cual le queremos quitar el fondo, le damos a añadir foto, vamos a coger esta chica aquí que se ve que se está divirtiendo bastante y le quitamos el fondo, como le quitamos el fondo, con el botón magia, que es lo mejor que trabaja, le damos esa magia y ya tú puedes ver que le quitó el fondo de una manera bastante adecuada, vamos a agrandarla un poco para que vea, quita el fondo de manera espectacular, muy buena, entonces simplemente acá podemos ir ajustando la imagen para que quede adecuada en la fotografía que tenemos de fondo, que es la playa, y la vamos ajustando, ya eso es cuestión de gustos y de preferencia y de tu creatividad, pero igualmente sobre esta imagen podemos hacer algunos ajustes, por ejemplo, podemos duplicarla, botón duplicar, voy a duplicar las veces que quiera y puedes colocar hacer efectos según tu creatividad, yo voy a eliminarla porque no quiero hacer esto, seleccionamos de nuevo la imagen y podemos voltearla, fíjate que aquí se voltea la orientación de la imagen, vamos a dejarla como estaba, podemos hacerle ajustes, ajustes de brillo, de exposición, de color, de saturación, etc., por ejemplo, aquí podemos meterle más o menos brillo, contraste para que haya una diferenciación entre los blancos y los negros, aquí tú vas jugando como quieras, saturación para resaltar los colores, que sean más o menos intensos, en fin, tú vas jugando con cualquiera de estos parámetros, y lo vas variando, evidentemente también lo puedes hacer con el fondo, no solamente con la imagen principal, sino también con el fondo, pues, para que el montaje se vea más real, aquí puedes aumentar o disminuir la exposición, y tú vas ajustando para que la imagen, que las imágenes se integren mejor y se note menos, que es un montaje, y tú vas jugando con todos estos parámetros, para lograr un mejor resultado, por ejemplo, por ejemplo, acá en la foto le podemos aplicar sombras, y esto puede hacer, pues, que, que se integren mejor la, la fotografía, tú vas jugando con estos parámetros, para lograr que, como te dije, se vea más real, aquí le metí un poco más de exposición, y a la chica le voy a bajar exposición, para que se note más natural, y va jugando con estos parámetros, para lograr una mejor integración, le damos aquí al check, para aceptar esos cambios que hemos hecho, aquí podemos, por ejemplo, la opacidad, bajarla un poco también, para que se integre mejor la fotografía, supongamos que, cuando, mandamos a eliminar el fondo, queda alguna parte que no nos guste, podemos utilizar el, este botón de borrador, y borrar esa parte, que no nos gusta, en este caso, la imagen, se le eliminó el fondo, de una manera muy buena, sin embargo, voy a borrar, por ejemplo, el vaso, solamente como ejemplo, de, de cómo funciona, la, la herramienta borrar, actuamos, sobre el vaso, empezamos a borrar, y vamos quitando la parte, que no, que no queramos que aparezca, puede decir, que queremos, que queremos borrar, entonces, como reponemos eso, en caso de que cambiemos de opinión, vamos a restaurar, y restaurar, en este caso, también se restaura el fondo, que ya habíamos eliminado previamente, y no es lo que creemos, entonces, mejor, trabajar con la, con la herramienta deshacer, que puedes ver acá, vamos deshaciendo, para volver, volver la imagen a su, a la forma en que si nos gusta, aquí tenemos varios ajustes, aquí podemos aumentar el tamaño del pincel, la suavidad del pincel, que sea más o menos duro, esos ajustes, ya dependen, de lo que queramos, pero vamos a dejar la imagen tal como está, porque quedó muy bien, se eliminó muy bien, el fondo, entonces, le damos aquí, desechar, descartamos los cambios, y queda nuestra, nuestra imagen, tal cual como la vemos, ya les he mostrado todo esto, y pues, no hay mucho más que decir, simplemente guardamos, y nos queda la imagen, tal cual como, como la vemos acá, guardamos la imagen, o la compartimos, bien sea en nuestras redes sociales, o en otra aplicación, como por ejemplo, Pixar, para seguir editando, vamos a guardarla, y, ya la tenemos aquí, ideal sería, colocarle, por ejemplo, en Pixar, puedes colocarle, una sombra, como, como efecto del sol, sobre la imagen, para que sea más real, el montaje, eso puede ser objeto, si le das, si llegamos a 100 me gustas, en este tutorial, les enseñaré, como colocarle, el fondo, a la imagen, en Pixar, queda totalmente real, bastante real, esto es, este vídeo, es simplemente, para mostrarles, como quitarle el fondo, una imagen, con esta herramienta, que yo la recomiendo, bastante, porque he probado, otras que ya les mencioné, y los mejores resultados, la he obtenido, con esta aplicación, que no es muy conocida, que no suena mucho, pero, que realmente, es, muy, muy, muy buena, vamos a mostrarles, el ejemplo, pero, de la otra manera, de la otra manera, fíjense, que cuando regresamos acá, el montaje, nos queda, en la galería, de la aplicación, y aquí, podemos seguir, editando, es, como, como si fuera, lo que es, en Photoshop, un PSD, pues, la imagen, queda, para que nosotros, podamos seguirla, editando, pero, vamos a hacer, el mismo ejemplo, pero, de la otra manera, de la otra manera, que es, empezando desde cero, tenemos aquí, el fondo, ya, transparente, lo que empezamos, es, a montar, podemos empezar, con el fondo, o, podemos empezar, con la imagen, que le queremos quitar, el, 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 el fondo, entonces, vamos a hacerlo así, porque, después, quiero ver, como, puedes tú, enviar, la, la imagen principal, hacia atrás, o, hacia adelante, según, nos convenga, en el montaje, entonces, agregamos acá, allá, añadimos, la foto, que le queremos quitar, el fondo, vamos a usar, la misma chica, esta hermosa chica, que se ve, que le gusta divertirse, le damos, magia, quitamos el fondo, y ahora, montamos, el nuevo fondo, y montamos, la foto, que todavía, no tiene, el montaje, esta, está más, más abajo, acá, en la galería, que está, redimensionamos, para abarcar, todo el espacio, y, me enviamos, esta foto, al fondo, para que, la, foto de la chica, que ya, le hemos quitado, el fondo, valga la redundancia, aparezca, enviamos al fondo, y aquí aparece la chica, seleccionamos, y la, le colocamos, las dimensiones adecuadas, para que, coincida, con el fondo, ya, esto, pues, ya, ustedes, lo saben hacer, y, continúan, los, los, ajustes, que, ustedes, crean, convenientes, por ejemplo, yo, podría, cambiarle, yo, la, podría, voltear, y, colocarla, del, otro, lado, de la imagen, si, queremos, cambiarla, podemos, colocar ahí, podemos, colocar, un poco, más, grande, y, ustedes, van, jugando, ya, con, los, ajustes, posteriores, entonces, aparte, de, que, podemos, agregar, imágenes, también, podemos, aquí, en agregar, podemos, añadir, un texto, por ejemplo, me gusta, divertirme, me gusta, divertirme, aquí, podemos, escoger, las, fuentes, que, queramos, aquí, me equivoqué, ajá, podemos, también, para, que, se, tenga, mejor, distribución, la, podemos, aquí, justificar, cambiar, de, la, manera, que, queramos, y, hacemos, el, colocamos, aquí, hay, que, cambiarle, el, color, para, que, resalte, en, la, imagen, por ejemplo, escojo, este, y, podemos, editar, si, no, nos, gusta, ese, color, le, podemos, cambiar, el, color, color, por, uno, que, resalte, aún, más, en, el, fondo, vamos, a, ver, este, si, me, gusta, más, y, aquí, podemos, hacer, otros, otras, ediciones, como, les, dije, pueden, cambiar, la, fuente, lo, que, he, hecho, en, falta, o, no, sé, si, no, he, descubierto, esa, función, es, que, no, no, tiene, una, sombra, para, el, texto, que, me, imagino, que, vendrá, en, posteriores, actualizaciones, pero, sería, bastante, adecuado, que, aquí, existiese, la, opción, de, colocarle, una, sombra, pero, no, la, trae, y, así, como, agregamos, texto, texto, también, podemos, añadir, pegantinas, por, ejemplo, esta, tabla, de, surf, se, ve, bastante, adecuada, para, vamos, a, redimensionarla, para, este, montaje, la, tabla, de, surf, por, acá, atrás, por, supuesto, no, pega, con, la, imagen, pero, es, como, un, ejemplo, que, les, coloco, y, pues, estas, son, las, opciones, que, tiene, esta, muy, buena, aplicación, bazart, y, culminamos, llegamos, hasta, acá, con, este, tutorial, espero, que, les, guste, que, les, haya, gustado, y, pues, que, les, saquen, provecho, ya, les, dije, la, pueden, comprar, en, la, google, play, o, la, versión, gratuita, está, perfecta, solamente, tiene, solamente, la, diferencia, entre, la, gratuita, y, la, y, la, y, la, y, la, pro, es, por ejemplo, algunos, ajustes, de color, de, de, las, letras, del, texto, eh, la, opción, duplicar, que, no, está, bueno, hay, algunas, diferencias, pero, en, la, mayoría, es, bastante, apropiada, pues, para, hacer, la, en, montajes, o, eliminarle, el, fondo, a, las, imágenes, de, una, manera, bastante, adecuada, pueden, probarla, y, si, les, gusta, y, le, pueden, sacar, provecho, me, me, sentiré, satisfecho, de, de, haber, elaborado, este, este, tutorial, gracias, por, por, todo, por, la, atención, por, favor, denle, me, gusta, síganme, en, esta, cuenta, de, youtube, que, voy a, seguir, trayendo, muchos, tutoriales, y, seguirles, mostrando, muchos, elementos, de, la, tecnología, actual, aparte, pues, de, todo, lo, que, tiene, que, ver, con, tesis, que, nosotros, trabajamos, con, tesis, en, presentaciones, profesionales, en, powerpoint, para, tesis, entonces, hasta, pronto, Dios, los, bendiga, y, hasta, la, próxima, oportunidad, y, 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 ¡Suscríbete al canal!